Señoras y señores, vamos a empezar esta entrevista sin el cubano que no vino. Tenemos a Tercer Elemento, señoras y señores. ¿Qué fue eso, güey? Es que se me atoró un poquito allá abajo. Se te atoró abajo. Se me atoró un poquito el cigarro. Oye, Choco, ¿tú sabías que los de Tercer Elemento son aquí de Las Vegas? De aquí salieron a triunfar por el mundo. Aquí se empezaban a poner sus primeros toques. Y de aquí ya, a toquearse por todo el país. A echar humo. Exacto, exacto. Donde se permita, porque hay lugares donde no está legal y pues tenemos problemas. Pero ustedes igual ahí traen, ¿no? No, ahí le hacemos la lucha. Porque igual tampoco vamos a ir presos por esa pendejada. Sí, sí, sí tenemos problemas. Oye, ¿pero sí tienen que vivir lo que cantan o no? No necesariamente. ¿Lógico? Sí. Lógico. Yo sí la vivo, lo que cantan. Eso sí lo vives, Cris. Cris que viene siendo el vocalista acá de Tercer Elemento. Me estaba diciendo que Cris empezó a los 14 años, ¿no? Ya a los 14. A los 14 años pegó una canción que hablaba de marihuana. No, a los 14 pegó una que hablaba de un leyenda de Rafa Caro. Leyenda narco. De narco, de narco. A ver, un pedacito, ¿no? A ver, un pedacito, dale. Como han pasado los años, pero sé muy bien qué nombre han escuchado. También deben de saber que todas las hazañas que ese hombre ha logrado. Que por los años 80 ya era el encargado de mundo de narco. Y que formó un gran imperio que hasta la fecha ha conseguido algo. Papá, billetito verde viene. O sea, a los 14 años pegó esta canción. Donde hablas ya de narcotraficantes. ¿No te regañaba tu mamá así como dijo vete al coro de la iglesia, por favor? Pues, no, no. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. A sacar fiestas. Oye, pero la de, la que les pegó más de, ¿cómo se llamaba? ¿Fire Up o cómo se llama? Sí, Fire Up. Exactamente. Ese fue el primer corrido de mota inédito que hicimos. Y nos pegó más. Oye, pero. Gracias a Dios. Me equivoco. Ustedes son los primeros que empezaron con este tipo de corridos. Y luego, o sea, o por lo menos el que pegó más fuerte y después vinieron más o no. Yo creo que sí. En eso sí estamos ahí cayendo en cuenta que sí fue uno de los corridos que pegó fuerte. Y ahí ya se empezaron a salir otros corridos. O sea, ustedes están diciendo que los demás son unos copiones. Es lo que están diciendo. No, 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 mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar, vamos a analizar la historia. Vamos a analizar la historia. Antes de que saliera Fire Up, que lo hiciéramos como inédito, ya tocábamos algunos covers de corridos de mota, como el Afro, como el Periódico, el Solecito, todo eso lo tocábamos, vale, pero eran de otro grupo. Cuando sacamos Fire Up, pues sobrepasó. Sobrepasó ese periodo. A ver, uno de esos covers, ¿cuál era? ¿El gallito? El de Periódico, el gallito. A ver. ¿Sí? Ya me ha pasado de todo. Ahí sí, no hay, no hay espadre. No, no hay. No hay mapa de arriba. Ahí está. Ahora sí. Ya me ha pasado de todo. Y aquí se goleó el modo. ¿Qué más haces cuando el hambre está carija? No importa, arriesga la vida. Y aquí andamos trabajando, cruzando jale en la línea. ¿Qué pasó, papá? Antes la cantábamos, antes ya no la cantábamos mucho. ¿Qué dicen? Ya no queremos eso, ya. No, pues ya se me olvidó la letra. Ya, ya, ya pasó, ya pasó el tiempo, viejo, ya pasó el tiempo. Oye, tenemos este viernes de chistes, ¿verdad? De famosos. Todos los artistas estos contaron un chiste. Todos contaron un chiste. Interesante. Ustedes se saben uno, váyanlo pensando ahorita, ¿por qué? A mi compa Lipe se sabe muchísimo. No, ¿no es cierto? Sí, güey. Venga, venga. Ahorita que está aquí un cubano, yo me sé uno de cubanos. ¿Qué pasa? Yo me sé uno de cubanos. No, espérate, espérate. Cuando andamos la ven, que nos vamos de viaje, que por cierto, esta noche ya salimos de viaje, no vamos a estar en los premios. Pero vamos. No, no van a estar en los premios. No, no vamos a estar. No, no vamos a estar, no vamos a estar. Pero salimos de viaje, tenemos una carretera, una carretera de 20 horas, viejo. Y el compa, mi compa aquí, que siempre se va como piloto, hace un millón de chistes, viejo. No es cierto, les pongo los videos grabados aquí de grande en la Chocolata, viejo. Entre él y el cordenero. No, pero ahorita lo aventamos, ahorita lo aventamos. Oye, Cris, dile aquí al del cubano, el que te conté ahorita, güey. Bueno, pues. ¿Qué pasó? El compa me había contado un chiste, pero se me olvidó porque no le puse tanto. Viejo, es que el Erasno pensó que se había reído del chiste. Se lo olvidó porque anda en el avión. Todavía anda ahí arriba, 36 pies, 36 mil pies. Este vato no dice en el avión, es. Anda en el avión. O sea, todo así, ¿no? Yo siento que esto me llega y él es como así. Quiero ir al baño. Estoy muy cansado. El cansancio, el cansancio. Quiero ver, había un cubano. Sí. Y se llamaba Usnavi. 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 Ok, ok. Entonces le dije, oye, ¿por qué te llamas Usnavi? Dijo, bueno, lo que pasa es que cuando yo vine de Cuba, venía, me estaba juzgando, entonces de repente vino un barco. Y el barco, este barco que vino, que me salvó, tenía el nombre de Usnavi. Usnavi, güey. Por eso me llamo Usnavi. Dijo, güey. U.S. Navy, güey. Aplausos para mí. Llegó un cubano y le dijo a su mamá, Oye, mamá, fíjate que me están diciendo a mí la metralleta. Dijo, ¿quién te dijo eso? Dijo, este que está que te trago. Este que está que atrás. Este que está que atrás. Este que está que atrás. Dijo, buenas tardes, llamo donde está, vive aquí el señor de la batería. Dijo, sí. Dijo, pásame a tu papá. Ay, Dios mío. Ahora me te toca a ti. El de la lata, ¿cuál de la lata, güey? No, espérate, espérate, espérate. Chiste, chiste, chiste. No se me ocurre ninguno, viejo. No, ya se me olvidaron, viejo. Ya se me olvidaron, ya he muerto ese cabello hace tiempo, gracias a Dios. Nada, sé que dejarle ya, bro, digo. Órale, pues, señoras, señores, tercer elemento, gracias por estar aquí. Este, suerte en la carretera. ¿A dónde van a ir? A Oregon. Tenemos una gira por aquí en Oregon, Washington, también queremos recomendarle a toda la gente que este 22 sale en nuestro nuevo disco también ya titulado Goodbye. Tenemos un tema que acaba de salir también, se llama En Boca de Todos. Si le gustan una ventana un poco. Pues con eso nos despedimos. Este es lo más nuevo de tercer elemento, señoras y señores. Se llama En Boca de Todos. En Boca de Todos. En Boca de Todos. Ya me pasó a retirar, me salieron unos pendientes y los tengo que arreglar. Aquí tienen un buen amigo, si ustedes también lo son, tal vez yo no seré muy feno, pero corriente no soy. Gracias, padre, por el espacio. Tercer elemento, papá, Erasno y la Chocolata. That's right. ¡Ay, girl! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya pusamos! ¡Ah, el avion! ¡Ay, ay! Gracias.